A Dios le pido todos los días, que me llegue ese día Mi tiempo no tardaría, un segundo se fue como una realidad perdida A Dios le pido todos los días, que me llegue ese día Mi tiempo no tardaría, un segundo se fue como una realidad perdida Pierdo si me congelo, en lo que no me da dinero Si no me llega el momento no me desespero, nos venimos desde cero Aguantando humillaciones que muchos no contuvieron El viejo se lo llevaron y también al miedo Suenan los tiros, de vida se volvió un estilo Salgo a la acera como fugitivo, si me da el crazy con solo un suspiro Yo es lo mío y tú verás, me he puesto un comino, yo vivo mi realidad Me puse muy compasiente, esa era verdad, mami yo le pido y digo lo voy a lograr Por la vieja y el viejo Mi mundo se perdió, caminó, pues estaba súper gran negativa El nombre de eso prendo un vlog Yo solito me la vivo cabrón, teniendo andando hot Como sea mejor me quedo en la home Dando rodillas, llegan las bendiciones y sequías Hablando claro si no me fallas en esta vida ¿Con qué se volvió? Estás en la avenida Dije, por mi tiempo me la razón No tenés leyendo a quien se quede de corazón Cuando me levanto quiero hacer un melón No huele, espero que me meto pa'l bron Llego con una cazón, dos, llegamos aquí a pulmón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.